...en medio de los ataques. Por segunda noche consecutiva ocurrieron disturbios en las proximidades de la sede oficial del gobernante Partido Socialista Obrero Español en Madrid. La policía cargó contra la turba tras un intento de romper el cordón de seguridad. Los manifestantes se oponen a la propuesta de ley de amnistía para los independentistas catalanes, ya en prisión, ya en el exilio. Pronunciaron consignas contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien necesita, recordemos, pactar con los partidos de Cataluña a fin de lograr su reelección. Algunos entonaron cánticos franquistas y realizaron incluso el saludo nazi. Un segundo grupo interrumpió el paso por la céntrica Gran Vía, marchando rumbo al Congreso de los Diputados. Desde el domingo, los partidos de la derecha española han justificado estas movilizaciones. Las califican de, abro comillas, pacíficas, reprimidas por el Ejecutivo. Y la entrega formal del segundo proyecto de constitución en Chile se convirtió en motivo de divisiones políticas. El presidente Gabriel Boric recibió el texto redactado por la extrema derecha y otras fuerzas conservadoras. El mandatario declaró que ahora le corresponde a la ciudadanía confirmar si la propuesta verdaderamente une al país. En la misma ceremonia de entrega, la presidenta del Consejo Constitucional, la ultraderechista Beatriz Evia, le echó en cara a Boric que la nación suramericana vive una grave crisis. Los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une. Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro. Y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva constitución sea aprobada, no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo, como corresponde en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá. Si en cambio esta propuesta es rechazada, nuestro gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas. Los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás en saberlo, que se cierre este proceso constitucional. Tienen la aspiración de que la política y los políticos dejemos de lado nuestras diferencias ideológicas y programáticas y nos pongamos en el lugar de cada uno de los chilenos y de la necesidad urgente que tienen de poner fin a la incertidumbre política, económica y social y comencemos a reconstruir nuestro país, rescatándolo de la grave crisis que enfrentamos. Y cierro informándole que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó su llamado de unidad en la defensa del esequivo territorio que usted sabe está en reclamación con Guyana. Maduro consideró la defensa de la mencionada zona como una lucha que ha pasado de generación en generación para la búsqueda de una solución definitiva. Los venezolanos votarán el próximo 3 de diciembre en un referendo consultivo sobre las acciones que debería tomar el gobierno bolivariano respecto a este tema. Una de las propuestas incluye la creación del estado Guayana Esequiba. La desavenencia se agravó por el intento del vecino país de otorgar concesiones petroleras a terceros en aguas del Atlántico sin las delimitaciones acordadas con Caracas. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. Gracias.